Música 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 No he dicho no me llora twice Baby, lo jodí a goodbye Ya no te daré tus good nights Quédate con tu cotao de la orita sin ni tu de lies No te dices no me llora twice Mantiendo lo coro con el noy Pero la tecera vez no es la prisa I ain't gonna cry tonight I ain't gonna cry tonight Casi cayó, casi que me la caí Pero me suena lo lloro Me curo de ti Me lloro, me lloro Pa' que te digo no vena Así yo que voy Keep it chillin' 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 Que si te pierdo ya te huelen, huelen, huelen Tú y yo calabas en el paso Cora, congela Come on, ice Keep it chillin' chillin' Así yo que voy Keep it chillin' 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 Keep it chillin' 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 Tú y yo calabas en el paso Cora, congela Come on, ice Keep it chillin' chillin' chillin'